Música Hola campaneros y campaneras, bienvenidos a un nuevo video de Campanas Navarras. En el video de hoy vamos a hacer un arreglo, un pequeño mantenimiento a uno de los badajos de las campanas, de las nueve campanas. En este caso es de esta campana que es la romana menor, Santa María del Colera. Esta bola, la bolita del badajo antes no se movía tanto, porque ahora se mueve un montón, se mueve mucho. Esto se mueve para adelante y para atrás y eso no es muy buena señal, porque antes no se movía absolutamente nada. Era un badajo rígido. Así que bueno, vamos a hacer el arreglo rápidamente. Acompañadme, ¿vale? Vamos a coger la campana y nos vamos a arreglarla. Ya tenemos aquí la campana, la romana esta, y como os lo explicaba, la bolita esta del badajo se mueve bastante. A ver si se enfoca. Se mueve bastante y el badajo se mueve mucho para adelante y para atrás. Y eso no es muy buena señal, porque antes estaba siempre rígido. Así que, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar va a ser alambre, no muy durito, bastante blando, ¿vale? No muy durito, ¿vale? Después, vamos, lo voy a aprovechar de una de las campanas que teníamos colgadas en el campanario, que era la romana, la de Roma, que estaba colgada, no sé si os acordáis. Vale, entonces voy a aprovechar este alambre porque hay bastante. Otro va a ser bridas. Yo cojo dos por si acaso, ¿vale? Voy a coger dos por si acaso. Por si una la tengo que romper. ¿Por qué lo he puesto? Unos alicates de punta fina o de punta gorda, como queráis. Yo en este caso cojo este porque tengo. Otro, unos alicates normales para soltar y atar y volver a poner la campana en el contrapeso. Y hasta el momento estamos. Y quería, aparte, quiero recalcar que estamos, estoy haciendo, o sea, estoy diciendo los materiales del badajo suyo que tiene, que es este, que es su original. Así que, bueno, vamos a empezar desmontando la campana, ¿vale? Vamos a coger los alicates y vamos a soltar la campana de su contrapeso. Vale, ya la tenemos suelta, así que dejamos el contrapeso a un lado y ya tenemos la campana y el famoso badajo, ¿vale? Este badajo ya está bastante antiguo, la goma está un poco, la brida está un tanto, un poco podridilla. Así, vamos a hacerlo así, tal cual, ¿vale? Y el último material que os quería decir es el cáncamo, la alcayata esta, para atar otra vez la campana a su contrapeso. Entonces, vamos a empezar con los alicates de pinza. Este alicate es el que me faltaba por decir, que es un alicate de cortar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar cortando el alambre de su opción de la brida, que es este. Este del medio, vamos a cortarlo. Es facilito, es un corte nada más. Este alambre es para que el badajo, que es la parte del alambre, no se desplace por la campana. No se esté todo el rato desplazando por... No se desplace. Para que el alambre no se desplace, vamos. Para que la piecita del badajo no se desplace. Entonces, y este alambre también es para que no... Para que vaya bien. O sea, para que no se caiga para un lado o para el otro. Para que la brida esté así, planita, como está. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? No sé si en algún próximo vídeo voy a tener que volver a arreglar algún badajo, porque... Tengo... Hay unos cuantos. Pero no sé... Si habrá que arreglar alguno más. Entonces... Ya tenemos... Todo el alambre quitado. Como podéis ver. Ya está todo fuera. Entonces, este badajo... El alambre que os decía es para que no pase esto. Se suba por aquí. Entonces esto preta aquí. Y esto no se mueve. Que es lo que le fallaba. Esta rampa. Vale. El siguiente paso va a ser... Cortar la brida. Vamos a cortar la brida. ¿Vale? Ya está. Entonces ya nos sale el cancón por un lado. Y el badajito este por otro. Vale. El siguiente paso va a ser cortar el alambrito. Este. Este que os estoy señalando. Del badajo que también se lo puse yo. ¿Para qué? Para que tampoco se mueva. Que también es lo que le fallaba. Al principio le puse hilo. Pero le quito el hilo. Porque no me gusta. Entonces le puse un alambre. Uy. Lo corta. Vale. Entonces esto ya lo vamos teniendo mejor. Para empezar a soltar. Bien. Uy. Que duro. Yo creo que utilicé un alambre. Otro alambre distinto para este... Este... Badajo. Chico. Esto es súper duro. Bien. Vale. Ya empieza a soltarse un poco. Que empieza a soltar poco a poquito. Poquito a poquito. Vale. Vamos a coger estos otros alicates. Para ayudarnos. A estirar. Con esto. Vale. Voy a... Dios. Vale. Y ese alambrito. ¿Veis? Como podéis... Hay restantes de hilo. Que le puse. Ese otro alambre era para que esto no pasase. Para que no se moviese. Y el último paso va a ser cortar, quitar este al otro alambre. Este ya... Vamos a hacer el cortador de los alcates. Este va a ser. Bien. Y... 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 Si se quieren cortar. Y... Vamos a hacer que... No es el badajo original. No es el badajo original. Pero es el badajo original del volteo. Y para los que digáis... Hay que guardar lo original. No sé qué de nuestras campanas. Yo en este caso no lo voy a guardar porque... Eh... Eran muchas piezas... Que tengo que romper para poder hacer uno nuevo. O sea que... Vamos... Ha habido que cortarlo. ¿Vale? O sea que... Bueno, pues ya está. Se ha podido... Se hace lo que se puede. Tampoco se puede guardar siempre... Todo lo original de una campana. Como los yugos o... Los badajos. Vale. Ya tengo... La bolita del motor. Entonces. Como los decía del original. Este yugo. Que es el que vosotros habéis conocido en esta campana. No es el original. Este yugo. Era otro pedazo de la misma madera. Solo que como se pasó de rosca. Hubo que cambiar. Eh... Diciendo lo mismo. En... La campana. La pequeña campana. La campana pequeña. En el sagrado corazón. Ese tampoco es el yugo original. Porque también se pasó de rosca. Y hubo que cambiarlo. El de la mayor ya... Yo creo que... Eh... Habéis... Se nota mucho el cambio. Porque... Bueno, le hice un yugo. Entonces. No me enrollo. Y vamos a comenzar. Vamos a coger un pedacito. Pero... Bastante... Grande. Algo considerable. Para... Hacer... La parte... De abajo. ¿Vale? Entonces... Vamos a coger un pedacito. Y lo vamos a poner más o menos así. Por la mitad. El alambre. Entonces. Le vamos a poner duro. Así. Durito. Le vamos a cerrar. Después. Se le va haciendo... Pues los... Se va encorvando un poco. Se va poniendo. Así hasta que está. No lo vamos a poner tan largo. Lo voy a poner más corto. Lo voy a poner más corto. Más corto. Vale. Así de largo más o menos. Entonces. Vamos a seguir. Poniendo. Hay que ponérselo todo muy bien. Para que... Quede... Bien. Si no queda bien. Para que vamos a hacer esto. Vale. Vamos a colocar... Otra pieza. Vale. Poco a poco va tomando forma. Voy a cortar. Y cuando lo tenga hecho. Os lo enseño. Vale. Ya tenemos el bagajito. Más o menos. Listo. Y vamos a coger. Unas. Pequeñas. Pequitas de alambre. Para. Tener. Todo sujeto. Muy bien. El bagajo. Que va a ser. Vamos a meterlo por el medio. Y vamos a hacer. Un. Una cola de ratón. Que se suele llamar. Vale. Vamos a ponerlo por la mitad. Y vamos a hacer. Una cola de ratón. Que es. Lleando alambre. Vale. Así. Para que se quede. Más o menos. Sujeto. Vamos a hacerla mejor. Este. Esta pieza. Que. Ahora os estoy diciendo. Esta no la tenía. El bagajo original. La estoy haciendo. Nuevo. Nueva. Para que. Se quede. Mejor. Más bonito. Vale. Una vez. Ya tenemos. Esa piecita puesta. Vamos a hacer. La piecita. Pequeña. Que hacía falta. Para que. La bolita. La bola. Del bagajo. No se mueva. Vale. Entonces. Este. No me acuerdo mucho. Como se hacía. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Como se pueda. Vamos a meterlo por un lado. Vamos a hacerla como se pueda. Porque. No me acuerdo. De como se hacía este bagajo. Lo metemos. Voy a agujerito. Y así. Sucesivamente. Vamos a ayudarnos de los alicates. Para. Ponerlo todo. Vamos a ponerlo del otro lado. Ponerlo con estos. Pasamos al otro lado. Bien. Vale. Vamos pasándolo también por el alambre. Para que se quede bien. Preto. Bien. Sujeto. Vamos dando unas vueltas. Así que bueno. Vamos poniéndolo. Todo. En condiciones. Para que esté bien. Vale. Una vez ya esto prácticamente. Ni se mueve. Para que os diga. Esto. Ya no. Casi. Se mueve un poquito. Pero no se mueve. Vamos a apretar aquí. Para que no se mueva. Apretamos. Y se queda más duro. Ahí. Se ha quedado más duro. Se mueve un poco. Se mueve un poco. Pero da igual. No se mueve del todo. Siguiente paso va a ser. Ya con la brida. Una brida. Y el cáncamo. ¿Vale? Con la brida. Y el cáncamo. Es este. Así que vamos a ponerle. Una medida más o menos. Así más o menos. Y lo vamos probando poco a poco. Hay que ir probándolo poquito a poquito. Para que vaya a quedar bien mejor. Se lo va quitando el cabo. Porque el cabo. Quitándolo poquito a poquito. ¿Vale? Este es pues ir abajo así. Y así. De más o menos tenemos la estructura. De lo que es el para abajo de la campana. Hay que subirlo un pedacito más. Un poquito. Un poquito más. ¿Y por qué tengo dos bridas? Pues si uno me sale mal. Para volver a hacerlo otra vez. Con otra brida. Esto como hay que ir así. Poniéndolo así. Más o menos aplanándolo. ¿Vale? Cuando lo aplanéis. Vais ir notando. Que hay que poner más. Menos brida. Igual he hecho un poco largo. Con lo del alambre. Pero bueno. Ya está. Más o menos. More or less. Como se dice en inglés. Vamos a probarlo primero. Yo creo que así va a ir. Un poquito más. Así hasta que se le pille más o menos la medida. Y se coja. Solo que bueno. Como he hecho un poco largo. O el. Así más o menos basta. Entonces con el alicate de cortar. Vamos cortando un poco los sobrantes. Ah. Me ha saltado. Y vamos a coger el último trocito de alambre. Vamos. Cogemos el último trocito de alambre. Para hacer el arroyer. Hacemos el enrosque. Vamos. Aplanamos del todo. Y vamos enrollando. Si sujetamos con los alicates va a ser más fácil. Mucho más fácil. En estos casos hay veces que el cáncamo molesta. El kayata molesta. Porque bueno. Pues ya está. Molesta. Vale. Poquito a poquito se va. Va saliendo. Poco a poco. Este es el proceso que hay que tener bastante paciencia. Para poder. Para poder. Poner. Este alambre. Hay que tener mucha paciencia. Porque. Entre que se mueve. Se va por un lado. Se va para el otro. Al final. Bueno. Va cada vez a peor. Vamos a flintar con el alicate. Vale. poquito a poquito va saliendo porque estas cosas hay que hacerlas con bastante paciencia voy a intentar vale vale pues cortamos el sobrante para que no nos pinche vale pues más o menos ya tenemos el bagajo hecho entonces bueno pues vamos a hacer la prueba y pega bastante bien así que bueno vamos a coger el alicate vamos a lo pasamos por la campana y vamos a atornillarlo de nuevo ahora vamos a hacer el volteo de prueba vamos a hacer los toques vamos a ver si no se mueve si aguanta otro año y pico más porque este bagajo tiene más de un año vale al final bueno pues pega bastante bien así que vamos a hacer el volteo de prueba vale chicos ya tenemos como podéis ver el bagajo aquí instalado en la campana así que bueno vamos a darle a su botón y que sea lo que Dios quiera si oís un poco un clac es el clavo que se quiere salir pero no puede vale vale este bagajo ya está listo y esta campana ya está lista así que esta campana ya está lista para voltear así que hasta luego campaneros vamos a ver bien